Máquina de hacer dinero, un hombre muy bueno que se adelantó Más bien nos lo adelantaron, pero es otra historia lo que canto yo Voy a hablarles de su vida y de la travesía que el joven cruzó Amo a su esposa y su hijo, siempre lo decían con mucho honor Pesa mucho tu partida, recuerdo aquel día que lo confesó No me arrepiento de nada, cuando hago las cosas muy seguro estoy Lo que si me pesaría es dejar a mi hijo y no verlo crecer Pero si eso sucediera yo desde allá arriba lo de proteger Sé que será un buen ejemplo y una mejor madre no le pude dar Porque el amor fue muy grande y siempre un principio tiene su final Llegó el final de mi vida pero solo el cuerpo tengo que aclarar No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada